La vía Montenegro de ERC daría la victoria a independentismo con menos votos que su récord electoral. Después de transitar desde el pactismo de Escocia y Quebec hasta el unilateralismo de Kosovo y acabar regresando a la casilla de salida del pragmatismo, Montenegro se ha convertido en el enésimo espejo de ERC para intentar negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La brújula que Esquerra aprobará en su Congreso de Enero fija en un horizonte sin plazos las mismas condiciones que la Unión Europea validó para reconocer la independencia de Montenegro en el referéndum de 2006, un mínimo del 50% de participación y un mínimo del 55% de votos favorables a la independencia. Inspirándose en este caso en el referéndum de Escocia en 2014, la ponencia republicana plantea que puedan votar todas las personas residentes en Cataluña mayores de 16 años y las no residentes que tengan derecho a voto en las elecciones al Parlamento. Pues bien, con estas premisas, ¿cuántos votos necesitaría el independentismo catalán para proclamar la victoria? Según los datos de población del IDESCATA 1 de enero de 2022, el censo de ese hipotético referéndum sería de 6,798,008 electores. Para que el resultado fuese aceptado, debería participar la mitad del censo, es decir, 3,399,004 votantes. Y para validar la independencia, debería votar si el 55% de ese montante, esto es, 1,869,452 personas. Un apoyo a la secesión de Cataluña que, en realidad, representaría sólo el 27,5% del censo total del referéndum. Así pues, hoy por hoy, la vía Montenegro-DERC permitiría proclamar la independencia con 150, 692 votos menos que los síes del 1,2,020,144, y con 210,312 papeletas menos que la suma de Juntz. ERC y CAP en las elecciones autonómicas de 2017, 2,079,764, que supusieron el récord de voto secesionista y de participación, 79,09%, en una convocatoria electoral. Si hacemos la comparación con los comicios catalanes de 2021, en los que se batió el récord negativo de participación, 51,29%, el independentismo necesitaría entonces 426, 179 votos más de los 1,443, 273 sufragios que sumaron ERC, Juntz, CAP y PDE-CAT. En la mayoría de citas electorales, la suma de votos independentistas han quedado por debajo del listón que fijaría a la vía Montenegro partiendo de los datos actuales del censo. Por ejemplo, en las últimas europeas hubo 1,720,550 apoyos secesionistas, en las últimas generales 1,642,063, y en las últimas municipales 1,583,469. En cambio, ese umbral montenegrino sí sería muy similar a los CIES que obtuvo el estatut en el referéndum de 2006, 1,899,897, aunque el porcentaje de participación cosechado entonces, 48,85%, invalidaría el resultado final, según las condiciones marcadas por ERC. En todo este juego comparativo hay que tener en cuenta que el hecho de incluir en un referéndum a la población de 16 y 17 años supone elevar en más de un millón de personas los votantes potenciales respecto a unas elecciones. En las últimas autonómicas, por ejemplo, el censo fue de 5,624,067 electores. Por cierto, Montenegro alcanzó la independencia con el 55,5% de los votos a favor y una participación del 86,49%. El 24. 1.